3 de octubre de 2015 Acabo de ir a la Asamblea Nacional Vallista Donde se reúnen los vallistas de todo el país Y como no había lista de oradores No se permitía hablar No me quiero quedar con un par de cosas que tenía para decir Así que aprovecho esta Esta forma de comunicación Miren, tengo una noticia mala y una buena La mala es que el país está mucho peor de lo que dicen La buena Es que la única alternativa que tiene el Uruguay Fue, es y será el vallismo Por eso les pido a todos Que empecemos a trabajar juntos Todos los vallistas En el grupo que sea Pongamos manos a la obra Dejemos los aparatitos a un lado Las tabletas, las computadoras, los teléfonos inteligentes Nos remanguemos Nos juntemos con otros vallistas Nuestros hermanos ideológicos Y empecemos a crear un plan Una alternativa real De peso, sólida Para el país Para ofrecerle a la ciudadanía Para dentro de cuatro años Cuando la gente está desesperada Por una alternativa Que valga la pena Una alternativa superadora Dentro de cuatro años Podamos ser gobierno Los vallistas necesitamos Gobernar el partido colorado Para poder gobernar el país Dejamos 50 años Que el vallismo Perdiera pie Perdiera fuerza Dentro del partido Ya es hora De volver a conquistarlo Que el verdadero vallismo Vuelva a gobernar El partido colorado Porque desde que perdimos fuerza En el partido Lo peor sucedió Para el partido Y para el país Es hora De que volvamos a ser fuertes En el partido El país lo necesita Y el momento histórico Nos puso Con esta oportunidad Delante de nosotros Por favor Les ruego Les suplico A todos los vallistas Que pongamos manos a la obra Y nos pongamos a trabajar Que hayan vasos comunicantes Entre todos los grupos vallistas Que actuemos con grandeza Con humildad Que estemos conectados Que nos vinculemos Que hablemos Que dialoguemos El país nos necesita a todos Este es el momento Estemos a la altura De las circunstancias Es un momento histórico único Tenemos la oportunidad Quizá de nuestras vidas El país lo necesita La alternativa vallista Es la única alternativa Que tiene el país Díganle a todos A cada niño Joven Adulto O anciano Que el vallismo Está vivo Las semillas Están debajo de la tierra Y van a generar La evolución Que necesita el Uruguay Del siglo XXI Lo hicimos en el siglo XX Con la revolución vallista Y lo vamos a hacer En el siglo XXI Con la evolución vallista Lo hicimos en el siglo XXI